Mi investigación la he realizado en el área de biotecnología de alimentos. Llevo casi 10 años trabajando con productos y subproductos del agave. En esta planta hemos encontrado que hay algunas moléculas que ayudan a controlar el metabolismo y de esta manera mitigar los efectos de la obesidad, así como algunos adyuvantes en el tratamiento del cáncer. Actualmente mi línea de investigación está centrada en el desarrollo de bioprocesos para la obtención de estas moléculas a través de procesos que generen un mínimo de residuos enfocados en una economía circular y el aprovechamiento integral de la planta. La investigación en biotecnología nos ayudará a resolver algunas de las problemáticas que tenemos en nuestro país. Siendo este un proyecto multidisciplinario y si tienes interés en la ciencia te invito a que participes con nosotros como parte de tu experiencia como estudiante de licenciatura o bien haciendo tu tesis con nosotros. Investigación que transforma vidas.